Luego de que en la pasada sesión de Cabildo se solicitara por parte del regidor independiente Roberto Quijano que el secretario de Seguridad Marco Antonio Sotomayor comparezca ante los ediles, el alcalde Juan Manuel Gastelum señaló que sí lo debe de realizar. La solicitud por parte del regidor se debe a que solo lo vieron cuando se presentó como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero desde entonces nunca más se le vio. Además, como la situación se ha encrudecido, es momento de saber cómo se está trabajando y cómo se van a cambiar los planes para que mejore la situación de seguridad. Habrá que recordar que el nombramiento del secretario de Seguridad Pública está condicionado a la aprobación del Cabildo, entonces él se presentó con nosotros y le dimos ese voto de confianza y tal es así que se ratificó su nombramiento en una sesión de Cabildo, pero es la única reunión de trabajo que hemos hecho. El presidente municipal consideró que la situación se ha hecho más notoria porque los oficiales, al no encontrar a los delincuentes en flagrancia, cuando los agarran con delitos menores, estos son liberados con facilidad. Pero como que se ha lucido la cosa, pero principalmente es que el delincuente, como no lo atrapan y cuando lo atrapan puede, en razón de no ser delito grave, salir libre, pues eso genera impunidad y eso es lo que está pasando. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN UTV Unirradio Informa.